Un proyecto de ley que apunta a la modificación de la Ley 16.391, que busca paralizar la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares, para obtener seguridad en la adjudicación de un subsidio para la vivienda, presentó el diputado RN por la región de Los Lagos Alejandro Santana. El objetivo central de esta iniciativa es que las familias que pertenezcan a tramos vulnerables, como el 40, y que postulen a subsidios habitacionales otorgados por el Estado, una vez ingresada a su postulación de manera individual o colectiva, no se considere las variaciones negativas que puedan influir en su caracterización socioeconómica durante todo el proceso. Una de las problemáticas que tienen las familias, las personas que postulan a subsidios de la vivienda, es que muchas veces durante el proceso de la postulación cambia su puntaje en la ficha de protección social, afectando la prioridad, y muchas veces también pasa que tienen que salir de los que están postulando a ese proyecto. Y a través de este proyecto de ley, lo que estamos solicitando es que cuando una persona postula a un subsidio de vivienda con un puntaje de ficha de protección social, esa ficha se congele durante todo el proceso. Y así vamos a evitar que gente que legítimamente no tiene hogar, que está postulando por la vivienda propia, no sea afectada. Muchas veces por externalidades, por situaciones que no son propias de su responsabilidad. No es lo mismo cuando se les cambia la vida a un postulante o cuando pueden acceder a un bien de consumo, que eso de ninguna manera cambia su condición. Y es por eso que este proyecto apunta a eso, a proteger a las familias vulnerables, a proteger a quienes sueñan con la casa propia y que por esta situación a veces quedan desplazados y quedan fuera del comité o quedan fuera del legítimo derecho de tener el beneficio del subsidio habitacional. Finalmente, Santana confía que el proyecto de ley cuente con el patrocinio mayoritario de sus pares para que siga su tramitación pronta en el Congreso y sea también promulgado y fundido por el Ejecutivo para ser impulsado dentro de las nuevas políticas sociales del presidente Sebastián Piñera.